La idea es que en todo el mundo fue avisado por la guerra mundial en 1916 por varios países. Los primeros en introducir el horario de verano fueron los alemanes a partir de 1916. El horario de verano fue avisado por la guerra mundial en 1916. En Umanía, el verano se introdujo por primera vez en 1930. En la Unión Europea, todos los países cambian al horario de verano.